Si usted deja que Dios despierte y restaure, por tanto arrepintavos y convertinos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Desea paz y alegría otra vez, simplemente regresa a Dios y dice, me buscará y me encontrará cuando me busques de todo corazón. Jeremías 29.13, le repito la cita bíblica, simplemente regresa a Dios, así dice, me buscará y me encontrará cuando me busque de todo corazón. Se lo repito, es Jeremías 29.13, la rendición total es un terreno fértil para la semilla de alegría y paz. Escuche bien, imagínese para... Vamos a hablar, el segundo punto, son cuatro puntos, ya pasamos el primero, vamos a irnos con el segundo punto. Dice que la palabra de Dios es la fuente de autoridad. Un cristiano fiel nos busca continuamente consejos fuera de la palabra de Dios. Demasiado a menudo buscamos el MERRI para obtener asesoramiento financiero, un salón de belleza local, una consejería matrimonial o muchachos en el trabajo sobre como prioridades de nuestras vidas. Mire a Dios para la última palabra, Él es el maravilloso consejero. 3. Dependencia de la fortaleza de Dios, no del hombre. Mi gracia es suficiente para ti porque mi fuerza es perfección en la debilidad. Dios a menudo nos dividirá para edificarnos, Él nos quitará nuestras fuerzas en lo que hemos estado confiando, así que busquemos a Él, sólo a Él. El juego del refinerador implica fuego y calor, las olas del cambio implica caer, estamos atribulados por todos lados, pero no angustiamos, estamos perplejos pero no desesperados, persiguidos pero no abandonados, abatidos pero no destruidos. 1. Segunda de Corintios 4.8 del 8 al 9. Si usted quiere buscar la cita, pues bueno, se la estamos dando, es Corintios 4.8 del 8 al 9. Dios le recuerda, cuando pases por aguas, yo estaré contigo y por los ríos no se desbordará. Cuando pases por el juego, no te quemarás, ni la llama te encenderá. Yo soy Señor tu Dios, Él es el Santo de Israel. Se encuentra en Isaías 43, del 2 al 3. Y la última, ya pasamos los cuatro, vamos a conocer los cuatro, ya pasamos el primero, el segundo y ahora con el último, el cuatro. Permanezcamos en las palabras a pesar de las, de los rebeldes, los cristianos fieles continúan al curso independiente de la tormenta, independiente de las críticas, independiente del calor. Dimos de enseñar la perseverancia sobre el momento del racto o si sucederá. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, hermanos, la verdad, hablemos mucho el racto, la verdad, el racto, pues bueno, eso va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos. Imagínense que algún día todo esto va a suceder, imagínense, hermanos, pues debemos estar a cuentas, cada uno de ellos aceptar a Cristo, la verdad, debemos de aceptar a Cristo, cada uno de los hermanos que me están escuchando, debemos de aceptar a Cristo, la verdad. Muchos no tenemos todavía a Cristo en nuestro corazón, no hemos aceptado a Cristo, pero pues bueno, si usted tiene algún día una oportunidad de ir, ir a la iglesia, ir a un templo, pues bueno, ojalá que algún día usted pueda asistir a una iglesia cristiana para aceptar a Cristo. ¿Qué tal si hoy puede ser su último día, hermanos? La verdad, pongámonos a pensar, imagínense que hoy fuera el último día, ¿qué es lo que hiciera usted? No, no estamos hablando en el ámbito familiar, estamos hablando en el ámbito espiritual, ¿qué hiciera usted hoy si hoy fuera su último día de vida? Imagínense, hermanos, muchos nos hacemos esa pregunta, pero muchos decimos, no, pues esto va a suceder entre unos 10, 12, 15 años, pero esto no dice la Biblia que ni los ángeles saben cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Eso está escrito en Apocalipsis, si usted quiere buscar cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, algunas señales, no, no dice va a venir tal día, algunas señales se encuentran en la Biblia, si usted lo quiere buscar, búsquelo en Apocalipsis, hermanos, ahí se encuentra en Apocalipsis, si usted lo quiere buscar, ahí se encuentra, para que no digan que yo me lo estoy inventando, que un hermano, que un servidor le está inventando, no, hermanos, eso está en la Biblia. Es inconsciente con aquellos que están sufriendo en otros países y nos preparamos para la persona de la tribulación, es cierto, los desafíos en los tiempos finales, una cosa es que sabemos que son certezas de Cristo y que regresará. En Apocalipsis 3.11 dice, mira, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. El mensaje de esperanza siempre es urgente, es cierto, hermanos, la verdad. Este texto, y aquí termina el tema, el texto dice, mira que vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que Dios, dice, para que nadie te quite la corona. Se lo voy a repetir, mira que vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Está muy bonito este texto, si usted lo puede anotar, está en Apocalipsis 3.11, dice, mira que vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Es cierto, hermanos, la verdad, nadie te quite esa corona que tú tienes, la verdad, Dios tiene un propósito para ti. Tú puedes estar en tribulaciones, en diferentes cosas, hermanos, pero debemos de tener fe en cada uno de ellas. Debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé un día más de vida. Debemos de darle las gracias a Dios por este día. La verdad, hay muchos hermanos que se levantaron, hay muchos hoy en día que hoy, muchos se acostaron, pero muchos no se levantaron, muchos amanecieron muertos, muchas personas se encuentran hoy en un velorio, se encuentran en una dificultad. Pues bueno, hoy nosotros estamos aquí viviendo, estamos aquí nosotros alegres, pero pues bueno, hay muchas personas que hoy no despertaron. Y pues bueno, Dios tuvo un propósito para ti, pues bueno, el día de hoy, tú pudiste, pues bueno, levantarte. Y a veces muchos de nosotros no le damos las gracias a nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a ir rápidamente a una alabanza en estos momentos. Vamos a irnos a esta alabanza, perdón, que se llama Ven, te necesito de Lili Guzmán. Son las 11 con 52 minutos en cabina, todavía no nos retiramos, todavía tenemos. Nos quedan, nos separan nada más y nada menos que 8 minutos para retirarnos de cabina. Y ahorita vendrá el programa Guardianes de la Fe. Continúe con nosotros, todavía tenemos tiempo, tendremos 7 minutos. Aquí está tu hermano que otra vez nos pide otra canción, hermanos, discúlpenos. Pero pues bueno, ya tenemos aquí el repertorio, ya tenemos nada más, ya estamos contra la hora, discúlpenos hermanos. Pero próximamente regresará el programa Mundo Musical, donde tú vas a pedir tu éxito cristiano, que es lo que quieres escuchar. Próximamente, a cargo de un servidor, próximamente regresará a Mundo Musical, para que pidas tu éxito cristiano, que es lo que tú quieres escuchar. Pues bueno, próximamente regresará a Radio Júbilo, la radio en Victoria. Mientras nos vamos rápidamente a esta canción, Ven, te necesito de Lili Guzmán. Vamos rápidamente y regresamos, se parece que estamos en su programa, sin ahí. Vamos rápidamente a este tema musical y regresamos. Ven, te necesito para que le hagas sentido. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le hagas sentido. Bueno, pues ya aquí tenemos un saludito rápidamente. Estamos a través de Radio Júbilo, la radio en Victoria. El hermano Alberto Montenegro dice, Dios te bendiga, hermano. Los saludo desde Argentina, Salta. Nos escucha el hermano Alberto desde Argentina, Salta. Dios te bendiga hasta Argentina. Bueno, pues te estamos transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz. Saludos hasta Argentina, Salta. Estamos escuchando, Ven, te necesito de Lili Guzmán. Estamos escuchando el sistema musical y regresamos. Seguiré y cuando lo debí la espalda, mi corazón por ti de hacerse mágico y me convencí que nada le importa en la vida. Si tú no estás junto a mí, ven, te necesito para que le hagas sentido. A este corazón, quiero encontrar reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le hagas sentido. A este corazón, quiero encontrar reposo si no es contigo. Las sombras de la noche bien, estoy cansado de bajar, lejos de ti, quiero descansar. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de hacerse mágico y me convencí. Que nada le importa en la vida, si tú no estás junto a mí, por eso ven, te necesito para que le hagas sentido. Ven, te necesito para que le hagas sentido. Ven, a este corazón, quiero encontrar reposo si no es contigo. Conmigo, perdido soy sin ti, Señor. comedy esста de mí. Se se ve tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad Quiero ya brindar cerca de tu altar Por eso, ven, te necesito para que me des sentido A este corazón que no cuenta de pozo si no es motivo Ven, te necesito para que me des sentido A este corazón que no cuenta de pozo si no es motivo Ven, te necesito para que me des sentido A este corazón que no cuenta de pozo si no es motivo Ven, te necesito para que me des sentido A este corazón que no cuenta de pozo si no es motivo Ven, te necesito para que me des sentido A este corazón que no cuenta de pozo si no es motivo Tras de júbilo les desea un feliz cumpleaños en este día Que Dios les bendiga y les dé mucha bendición Y bueno, como todo tiene un principio, también tiene un final Se ha llegado la hora de despedirnos en cabina Son las 11.59 minutos Gracias a todos los hermanos que nos estuvieran escuchando Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios Gracias por su palabra de aliento A todos y cada uno de ustedes Y bueno, pues yo me despido Como siempre, también necesito un compañero migar De la voz de los cristianos Si quieren buscarle mi familia Me llamo como Josué Migar Gracias a todos los hermanos que estuvieron en sintonía Nos estaremos escuchando la próxima semana El próximo sábado de 11.15 a 12 del día A través de Radio Júbilo A nombre del director general de Radio Júbilo El señor Josué Miranda Hernández Yo me despido Gracias Dios me los bendiga Hasta la próxima Bendiciones Adiós Así que hemos llegado a la parte final De este programa radial del Centro Cristiano Sin ahí